Les voy a contar por qué arranqué este video sirviéndome un poco de este jugo de manzana. Vamos a empezar con la historia. Desde un principio, desde que nos mudamos a Puyén, yo siempre yendo a comprar, a verman a la ferretería, conocimos a Gloria. Pegamos buena onda con Gloria, la verdad que siempre divina, siempre atenta, contándonos y preguntándonos cómo íbamos con la hostería y la pastelería. Bueno, y siempre tirándonos como buena onda, buenos comentarios, la verdad que una genia Gloria. Y un día yo le comenté que me encantaban las plantas, que estábamos armando el jardín acá, y me dijo, bueno Nancy, yo tengo unas plantitas para darte. Te voy a avisar y te las voy a dar. Bueno, el día de ayer, sábado, ella me avisa que me iba a llevar las plantas para la ferretería, así yo me podía acercar. Y además también me comenta que tienen unos terrenos a la venta, y si yo podía mostrarlos en un video, ir haciendo un poco de propaganda para que ellos puedan vender esos terrenos. Yo le dije obviamente que sí, que sí, que lo podíamos hacer. Y bueno, el día de hoy yo hice unas madelens, unas masitas, para llevarles en agradecimiento por esas plantas tan hermosas que nos había dado, porque les cuento, dentro de todas esas plantas, además de lavanda, que me encanta, romero, había un árbol, ¿sí? Este árbol se llama Notro. Como ustedes ya saben, y yo les he comentado en otros videos, nuestra calle se llama Los Notros. Así que para nosotros ese árbol fue como una señal, como muy significativo, y el día de hoy con Hernán lo pudimos plantar, ¿sí? Así que ahora está en nuestro jardín, en nuestra tierra, va a empezar a crecer ahí, lo vamos a cuidar un montón para que pueda crecer lindo, fuerte y sano, y cuando ustedes vengan a disfrutar de la hostería y la pastelería, puedan ver nuestro Notro creciendo. Así que estamos súper felices porque nos encanta todo este mundo. Y lo que les quería comentar es eso. Hoy fuimos a llevarle las masitas y además de regalarnos una botella con este jugo orgánico que hacen ellos mismos ahí donde viven, también nos regalaron un montón de verduras que fueron sacando mientras íbamos charlando y nos iban contando la experiencia que tenían de vida, cómo eran sus vidas acá en Epuyén y nos mostraban su lugar. Fueron sacando un montón de verduras que iban poniendo en una bolsa y nos regalaron esas verduras. Así que hoy voy a cocinar con esas verduras, voy a hacer una ensaladita ahí para acompañar la comida. Así que bueno, súper felices. Imagínense para nosotros todas estas experiencias lo enriquecedoras que son para nuestras vidas, para nuestra vivencia acá en Epuyén, porque esas cosas viviendo en una ciudad eran impensadas, son impensadas. Si bien obviamente debe haber gente que tiene huertas, yo digo que no, pero en estos lugares, con este entorno, ustedes no saben lo que era el entorno donde estaba el invernadero ese, con todas las montañas, los cerros ahí atrás, una cosa espectacular. Así que quedamos súper encantados con toda esta experiencia que vivimos, así que les mandamos un beso enorme a Gloria, a Juan Carlos, a su hijo Carlos, que se portaron de 10 con nosotros, que nos recibieron con los brazos abiertos, que nos contaron de su vida, nos mostraron su lugar. Y bueno, les voy a dejar el video donde les muestro los terrenos. Para aquellos que estén interesados en estos terrenos, se pueden comunicar conmigo a mi Instagram, o me dejan en el comentario que quieren contactarse conmigo y ahí lo vemos. Son unos terrenos hermosos, tienen unas vistas espectaculares. Así que aquel que esté interesado y quiera venirse a vivir en Epuyén, o solamente como inversión, me puede contactar. Y yo les voy a hacer el contacto con Juan Carlos o con Gloria, para que ustedes puedan arreglar con ellos y comprarles su terreno. Así, son varios terrenos. Ahí les voy a mostrar el video y les voy a ir contando un poquito de qué se trata. Vean el video hasta el final. No se olviden de darle like y de compartirlo y de suscribirse, si todavía no se suscribieron a mi canal. Si les interesa, también voy a seguir haciendo un par de videitos, así, con respecto a terrenos que vemos acá, que están a la venta. Si les interesa, lo podemos hacer. Para todos aquellos que estén con ganas de comprar algo por acá en Epuyén. Así que bueno, les dejo el videíto y espero que lo disfruten. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.